Don Pedro, don Pedro, ¿qué nos quiero decir? Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, lo van a capturar. ¿Cómo lo hay? ¿Cómo lo hay? ¿Cómo lo hay? Chalibre. ¿Cómo lo hay? Chalibre. Confiermao. Don Pedro, afortunadamente su familia vino a apoyarlo el día de hoy. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué pasa acá? ¿Se siente contento con la participación de su abogado? Chóquenle para atrás. Go, go. Salte, salte. No, 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 no.